Música Entonces comencemos a grabar Hoy es viernes 12 de julio del año 2024 ¿Tú vives con quién? Con mi dos hijas Con Anaí Que tiene 24 años Y Priscila que tiene 18 Va a cumplir 18 Entonces ¿Quién trabaja? Trabaja mi hija Ahora está trabajando mi hija Listo Tiene 25 años ¿Anaí? Sí Listo Y hoy que estás dispuesta a lograr Yo tuve una abrupción en el año 2017 Es una abrupción astral Desde entonces me habla un ser en mi mente Y yo quiero que no me hable más Por otro lado No sé quién me pasa energías muy lindas Y si no fuera por esas energías Yo no No hubiera podido soportar Que ese ser me esté jorobando en mi mente Pero Por un lado no sé quién me pasa energías muy bonitas Y eso hace que yo No me afecte emocionalmente Pero eso fue de forma paulatina Que cambiaron mis emociones Fueron cambiando Las negativas es como que Que no están Las emociones negativas No te digo que Que no me voy a emocionar por algo Es así Pero no de forma como Para sufrir No sé Realmente quiero averiguar Quién es este ser que me habla en mi mente Y quiero averiguar también Antes de eso Este había este un Yo había visto a un hombre y una mujer Antes de que me pase lo de la presión Una mujer y un hombre que se me aparecieron Y me dijeron que eran mis guías Y me dijeron que ellos necesitaban De mi cáncer Mi máximo potencial Pero no me dijeron que me iba a pasar eso de la presión Ni nada Me dijeron eso Después me dijeron que iba a pasar muchas cosas Todas en el mundo Y que iba a morir mucha gente Inocente Lástima por la gente inocente que iba a morir Me decían Pero no me certificaban que era lo que iba a pasar Pero eso es normal ¿En qué época de la humanidad no ha muerto gente inocente? ¿En qué época de la humanidad no ha habido enfermedades? ¿En qué época de la humanidad no ha habido guerras? Eso que le dijeron no es nada raro Claro No Y después Yo estaba haciendo viajes astrales Porque soy de los 22 años Que me salió a hacer viajes astrales Es como que necesitaba desprenderme de mi cuerpo Y empecé a hacer viajes astrales Entonces Mi hija Que tiene 17 años Esa es de bebé Que desde que nació prácticamente Quedé fantasma De agentes asesivas Y los dibujaba y todo eso Yo no los veía Pero llegó a determinada edad Más o menos por el año 2013 Que se empecé a ver La agentes asesivas que veía a mi hija Y me empezaron a contar a mí De que habían fallecido Que le pasaba Y yo trataba de pasarle La mejor energía que yo tenía Entonces Empezaron como a hacer colas Así Y a cierta hora Y se me apagaba Y prendía la televisión Y solo Es como que hablaba con ellos Me contaban por imágenes Todo Porque Al recordar eso Me venían las imágenes a mí Tal como esas las recordaban Después lo que sucedió Que yo también veía Rascos astrales Y a mi hija Las usaban muchísimas Una vez Estaba sentada Con el comedor Mi hija Entonces Yo vi varias sombras Que iban hacia eso Y se pegó un grito Y decir que Que yo Yo los veía Porque capaz que otra mamá Piensa Mi hija está loca Pegó un grito de terror Entonces Yo lo que hice Le proyecté Mi mejor energía Acá En el corazón Adentro Y lo empecé A expandir así Formé como un globo Para que la proteja Para que se bajen Y mi hija me miró Y le agarró una paja De repente Y todas las cosas Esas que la atacaban Quedaron como así Fuera de la casa Y yo los veía igual Pero no No se pudieron Acercar a esas Entonces Yo aprendí A sacar A esos bajos astrales Hacía una bolsa De energía Y la llevaba Fuera De la obra Del planeta Porque yo sabía Irme Fuera De la obra Del planeta De la obra terrestre Porque Nuestro planeta Tiene un aura Todo alrededor Una energía Entonces Eso salía De esa obra Y cuando se llevaba El bajos astral En la bolsa Porque no podían salir Lo usaban Y no podían salir Que se había hecho Energéticas Entonces Había unos hombres ahí Y solo Un beso Para Oh Que te casé la taza Abrelia No, no Pero ya Ya lo sujeté Y había unos hombres Ahí Que me agarraban La bolsa Y se la subaban Cada vez que se sacaban Baja Todas las se la subaban Yo tenía que sacarla Fuera De la obra del planeta Porque cuando se la sacaba Lejos de acá Pero en el planeta Después Por ejemplo Le sacaba la torre Y a veces Se estaban acá De vuelta Entonces En uno de estos Viajes astrales Que se estaba sacando Un Bajo astral Me hicieron una objeción Pero apareció un hombre Cuando yo se había dejado Un bajo astral Apareció un hombre Todo vestido de blanco Como esta Sandra Blanca Y casco Transparente por adelante Blanco por atrás Y tenía Facciones humanas Era blanco Y me Y me agarró De mi brazo ¿No? De mi brazo astral De mi cuerpo astral Y yo dejé Que me agarre Porque yo estaba Curiosa De quién era Nunca me había sucedido Ningún viaje astral Que alguien Me agarre A mí Mi cuerpo astral Nunca lo dejé tocar En un viaje astral Entonces Pero como yo estaba curiosa Dejé Que me lleve Me llevo por un tiempo Y aparecimos Había como una nube Una nube De forma oval Grande Y cuando pasamos Esta nube Para adentro Había una habitación Grande Que iluminada De blanco Había una camisa Y había una pantalla Gigante De un lado De la camisa Flotando en el aire Y a mí Él me pone Mi cuerpo astral En En la camisa Y de la camisa Como que fuera Una camisa inteligente Salen Salen unas cosas Como de bronce De color bronce Con unos grabados No sé qué grabados tenía No me acuerdo Y me agarra la muñeca Y los sovillo Yo estaba con las manos Así para abajo Y quedé ahí acostado Yo no hice nada Por salir Todavía Entonces Ese hombre Se queda De un lado De la camisa Parado Y del otro Estaba la pantalla Grande Y él miraba La pantalla No sé qué miraba Porque yo no No me volteé Para ver Pero es como que yo veía Así De forma ampliada De un lado Veía el otro Pero no veía Lo que había En la pantalla Él miraba la pantalla Y yo empecé A A ponerle Media nerviosa Entonces Él me dijo Pero Telepáticamente Me dijo Me miró Y me dice Quédate tranquila Como Con la intención De que no me va a tocar Que me quede tranquila Yo entendí eso Entonces yo Me calmé Entonces Le hice lo posible Para estar tranquila Para quedarme ahí Un rato más Y Después De que no pude No pude quedarme más Entonces Con toda mi fuerza Hice para salir Y yo no sabía Que el cuerpo astral También se puede Desdoblar Con otro cuerpo Más sutil Eso no lo sabía ¿Por qué? Porque yo Se me desdobló Mi copo astral Con otro cuerpo Y quedó sentado Pero no pude Salir más No pude salir más Entonces Mi otro cuerpo Más sutil Se volvió a acostar Y yo La verdad Que nunca Me habían aprisionado Astralmente Para mí Eso Eso era nuevo Y Él seguía mirando La pantalla Y por Y dice Así Por la mente Dice Se falta poco Entonces Después Pasó un tiempito más Y dice Se toma el molde Y dice Yo no entendía Ni que era el molde Nada Yo tomé el molde Y cuando dije Dice Se abrieron Las cosas Que me tenían Aprisionada En la camisa Y salí disparada Por donde entramos Pero quedé De la parte de adentro Y mirando Todo para adentro Parada Y Digo así Y él está mirándome Del costado Me está mirando Y me dice ¿Querés hacerme Alguna pregunta? Y yo me digo Yo estaba angustiada Y me digo ¿Cómo hicieron? Oye Yo lo veía en solo Pero no sé por qué Dije ¿Qué me hicieron? Y me digo ¿Qué me hicieron? Y me dice Te pusimos un rastreador Para saber Cómo Y dónde Y dónde está Ahí está Y me miré Con unos ojos Como de mucha Mucha compasión Y ahí Yo volví a mi cuerpo Y tenía una gana De chorar Pero no podía chorar Con mi físico Pero estaba angustiada Muy angustiada Por dentro Y desde entonces Hay un ser Que me habla En la mente Y Y bueno La verdad Que si no fuera Por esas energías Que alguien No sé quién Me empezó a pasar Yo no podía Haber soportado Todo este tiempo De que un ser Se comprometa En mi mente En mis recuerdos Que me ponga imágenes Que Y algo que no se hace Como un proceso Que no se debiera hacer Pero yo En este proceso Admito Que aprendí Muchas cosas Que no se deben hacer Y Como Como que yo aprendí Cosas De la oscuridad Que no se deben hacer ¿No? A nadie Entonces Este Hay unas energías Muy bonitas Que no sé quién Me las pasa Así por todo el cuerpo Por el satra Cardiaco Por todos lados Y yo Sentí que tenía Que hacer algo Con estas energías Y empecé A proyectar A personas Que estaban enfermas Y logré curar A varias Otras no Porque estaban En proceso De irse Que de hecho Se asustieron Tres Entonces No se me permitió Interferir En este proceso Y yo lo que quisiera Es que ese ser Mejoro De más De la mente O sea Ahora Yo no siento Como es que No me No me No me lastima Pero sé Pero sé que no debe Interferir En mi mente Igual Aunque yo no sufra Porque Que yo no sufra No quiere decir Que algo esté bien ¿No es cierto? Por ejemplo Cuando yo voy a curar A una persona Que sufre Yo no me pongo A sufrir Si no Yo no la puedo curar Yo tengo Las energías lindas Y a mí no me interfiere Lo que tiene la persona Entonces Por eso La puedo curar Y hace un tiempito Nomás Que deje de curar También Porque no me siento Bien ¿Qué te pasó Con el papá De tus hijas? Me separé Pero hace tiempo Hace mucho Te separaste Y sí Desde que mi hija Están dos El papá De la más grande Me separé Cuando la más Tengo dos hijas Con él En total ¿Cuántas hijas Tienes? ¿Cómo? En total ¿Cuántas hijas Tienes? Tres 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 Que hacías Cuando joven Estudiaba Estudiaba Cosas místicas En la escuela Rosatruz En una Estudiaba Cosas místicas Trabajaba Desde Desde música Mi papá Mi papá Era Rosatruz Mi mamá También Entonces Empecé Después a ir Porque Me gustaban Todas las cosas Estudiaba Astrología Estudiaba Quiromancia Este Me empecé Eso misma Mi papá Me enseñó Un método Como para Hacerme Regresión A vidas Pasadas Porque Me importaba Mis vidas Pasadas Yo quería Saber Que era Que había sido Este Todo Estos temas Me gustaban ¿Y de joven Consumías Algún Alguna droga? No Nunca 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 Porque mi primer Novio Fue drogadicto Y yo Y yo Le quería ayudar Para que salga Justamente Y no lo pude ayudar Porque Si otro Camino No Listo ¿Y qué estás Dispuesta A cambiar Hoy? No 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 Cambimos Nada Deje eso Así Usted ha venido Bien así Ya tiene 54 años Los 36 Que le faltan Que los Sí Los 36 Que le faltan Ya los vive Bien Usted no ha tenido Problemas Vive bien Con sus hijas Tuve problemas Pero Pero ya En mi vida Tuve problemas Pero Ya no Ya no tengo Eso veo Que ya no tienes Problemas Solo esto Que Que más Quisiera Que mejora Ese ser En mi mente Que no Que Solo Quisiera Que ese ser Me hable En mi mente No quisiera Eso Quisiera Cambiar Me lo repites Que no se escuchó Bien Que es lo que Quieres cambiar Sí Esto quiere Cambiar Que ese ser No me hable En mi mente Eso es todo Que eso no me puede Que eso no me puede Hablar En mi mente Listo Vamos a hablar Con él A ver Que es lo que pasa Entonces Cierra los ojos Que ama Hacer un ensayo Sí ¿Quién se ha muerto Que te haya querido Mi papá Listo Quien más Los demás Que se murieron Ya nacieron De vuelta Porque los tengo Ubicados Y se acuerdan Lo que fueron Mi hija más chica Fue mi hermana Que ya falleció Y ella misma Se acuerda Que fue mi hermana Mi abuelita Mi otra hija La más grande Y mi mamá La mejor amiga De mi hija La más chica Y mi papá Es el único Que se acerció Y que Para mí Todavía no nació O sea que Ya que mi papá Esa acerción 2020 Mi papá Entonces Cierra los ojos Sí Que vamos a hacer Un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Piensa En ese momento De tu vida Que recuerdas Puede ser Cuando eras Niña O grande Triste O miedo Tu papá O tu papá Y me lo dices Uno Dos Tres Si era de día O es de noche Cuatro Con quien estabas ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era de día O de noche ¿Era de día o de noche? ¿Estaba sola o con alguien? ¿Era joven o niña? Gracias. 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 por volver a mi cuerpo físico y apareció un hombre tiene todo como que fuera un hombre y solo que está vestido de blanco mi hija lo soñó antes me contó que había soñado que que había una nave en el jardín y que había tres hombres vestidos de blanco también y que ella le preguntó quién era eso porque estaban agarrando como unos metales o algo así y ella le preguntó qué era la nave y ellos dijeron que era una línea de tiempo todas esas cosas no entiendo nada entonces me agarró de un brazo y me llevó por un tiempo me pareció largo el tiempo porque eso se volvía a mi cuerpo quería volver y había una nube grande de forma así y así y pasamos para adentro me acuesta en la camisa la camisa me agarra con una franja la muñeca los pies y él está mirando la pantalla me da curiosidad me da curiosidad porque yo había llamado a a mis hermanos de luz porque yo quería aprender quería aprender muchas cosas como que no se enseñan acá yo decía ¿a qué me van a enseñar esas cosas? ¿a qué escuela voy a ir? y entonces me acuerdo que que por tres noches yo también le dije a mis hermanos de luz que me vinieran a enseñar que yo quería aprender quería quería no sentirse emociones negativas quería ser una mejor persona para poder ayudar a mis hijas y a y a a todo el mundo y la tercera vez que se llamó al otro día me pasó eso de la abrupción y yo no sé qué está haciendo ese ser mirando la pantalla parece como me da la impresión de que está tomando este como una como una radiografía de todos mis cuerpos pero eso lo sé después no lo sé ahí no sé yo me quedé ¿en qué te afectó la supuesta agresión? ¿cómo? ¿en qué te afectó la supuesta agresión? la abrupción me afectó porque ese ser me empezó a hablar en mi mente y yo cuando no quería que me hable él me seguía hablando y no es como una radio que ya la pueden apagar él me seguía hablando o primero me llamaba la atención apagando y prendiendo la tele para que yo le preste atención pero yo estaba haciendo cosas no le podía prestar atención y me empezó a hablar a hablar muchas cosas y yo más en tiempo me acuerdo que me desvalorizaba o sea cometía un error y yo decía uy qué tantas y por qué lo cometo si yo sé que no se hace y lo seguía cometiendo y no podía capaz de dejar de de cometer algunos errores entonces doctor me acuerdo que varios días me empezó a insultar ¿en qué sentido te insultaba? a ver un insulto en astral yo veo cómo es qué estúpida qué tonta estúpida eso es para los que tienen cuerpo físico pero en cuerpo astral usted está conectada con toda la energía del universo entonces la estupidez no existe lo que sí es túpida es la energía del universo es muy túpida como estúpido un bosque como estúpida una selva sí yo yo no este señor me decía muchos insultos y cuando se le preguntó pero pero esto no fue cuando estaba haciéndome la dirección fue después cuando me hablaba en la mente y todo eso en la agresión ¿qué te hizo? en la agresión me acuerdo antes me insultaba entonces le dije un día no podía más porque yo no podía dejar de escucharlo le decía que trataba de que se va ¿qué te pasa? tenía toda mi voluntad para que se base y no me seguí insultando entonces yo le dije ¿por qué hace esto? le digo y me dice es que ¿para qué se desvaloriza? ¿para qué? ¿para qué se desvaloriza? me dice eso quiere decir que tú valías mucho si te está haciendo eso para que te desvalorices es porque está reconociendo que vales mucho claro entonces me empezó a valorizar yo me empezó a valorizar pero yo no creo que sería que alguien te enseñe de esa forma o sea después bueno esa es una de las cosas que yo sufrí porque todavía no tenía una sonarquía son una sonarquía que yo no sé por qué me dijeron ni si alguien me las pasa si tú no valieras nada si tú no valieras nada no hubiera llevado a tu ser astral a la nave no hubiera perdido tiempo contigo si tú no valieras nada no te hubiera estudiado si tú no valieras nada no te hubiera dedicado tiempo si ese ser tenía sabía todo lo que pensaba y todos mis recuerdos desde cuando era chica inclusive de mis vidas pasadas porque yo me había hecho varias regresiones antes algunas y recordaba cosas de unas vidas pasadas pero cuando estuvo este ser empezó a hacer una tras otra una tras otra una tras otra y empezó a recorrer como más de 20 y pero eso pero esas fueron vidas pasadas pasadas significa que ya pasaron entonces para qué le vota corriente para qué le gasta energía a vidas que ya pasaron sí, al principio sufría mucho recordándola pero después me vinieron unas energías que me curaban de todo me curaban de las vidas pasadas de lo que pasó es que uno es enferma de las vidas pasadas sí sí o sea un alumno en la escuela se enferma en los años escolares anteriores también 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 se enferma un alumno se puede enfermar sí si no sí hay muchas causas de enfermedad ¿no? sí pero eso es normal eso es natural en el planeta este no es un planeta perfecto lamentablemente no lamentablemente no eso es como decir lamentablemente en una escuela porque enseñan cosas así hicieron la escuela y así es el sistema educativo argentino sí existe mucha oscuridad ojalá que no existiera bueno quiero hablar con ese ser permítele que se exprese a través de tu mente quiero hablar con él yo no estoy segura pero yo sí estoy seguro yo sí estoy seguro bueno entonces permítele que se exprese a través de tu mente hermano hermano llevas poco o mucho tiempo con Roxana ella no lo sabe pero dímelo tú llevas poco o mucho tiempo con ella mucho 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 porque escogiste a esta joven inteligente y bonita ella no sabe su potencial no lo sabe ella no lo sabe pero usted sí o sea que usted la escogió porque tiene ese potencial muy bien y es que en el planeta tierra no había más personas con esa inteligencia y ese potencial que ella tiene sí hay entonces ¿por qué le escogió a ella? porque soy tu guía ¿por qué? soy como un maestro ¿es como una maestra? no ella no lo sabe pero ella no lo sabe pero usted usted sí lo sabe ¿usted por qué la escogió? soy necesito que ella sepa de las capacidades que tiene pero si ya usted ya usted se lo dijo si ella cree bien y si no cree tan bien ya usted se lo dijo que tiene que tiene mucho potencial entonces ¿qué más le quiere decir? que no se preocupe entonces dígaselo dígaselo yo no la voy a joder no la voy a joder tanto necesite que que aprenda sobre la oscuridad tiene que saber que no tiene que ser tan confiada tiene que saber que tiene que tener pruebas de que algo es bueno no que por la confianza que ella tiene o fe que ella tiene que sea algo bueno tiene que ser así está en ese mundo ya usted se lo dijo ya usted se lo dijo ¿cuántas veces se lo va a repetir? no una vez que se lo diga es suficiente varias veces no no usted ha perdido tiempo ha votado corriente diciéndolo varias veces debe ser tan intenso una vez que se lo dijo ya es suficiente ¿de qué planeta vienes? de Orión exacto ya usted lo está necesitando en Orión ¿qué está esperando para regresar? usted dando vueltas por aquí en Orión lo están esperando no ya saben que estoy acá ¿ah? ya saben que usted está aquí por eso lo están requiriendo que regrese no no, no o sea que a usted le gustó este planeta a usted le gustó este planeta más que Orión a Ropsona también le gustó este planeta a mí también aunque no mucho pero en la constelación Orión debe haber muchos planetas bonitos yo siento usted me regreso otra vez a la constelación Orión y no bota más corriente por aquí por el planeta Tierra que todavía está muy imperfecto que todavía le falta mucho para evolucionar que los seres humanos todavía contaminan los mares matan a los animales destruyen la naturaleza queman los árboles no, yo siento usted me regreso otra vez a la constelación Orión hay que hacer algún trabajo por alguien vea, pero hacer el trabajo es más fácil es más fácil filar 20 gallinas de Orión con un pito que cambiar este planeta este planeta no lo cambió está así tan fácil no lo pudo cambiar Gautama Siddhartha no lo pudo cambiar Jesús de Nazaret no lo pudo cambiar Gandhi de la India no lo ha podido cambiar Aurelio de Colombia no lo ha podido cambiar Biden de Estados Unidos ni Putin de Rusia no, no yo siento usted me regreso no no lo pueden cambiar todavía no ¿y para qué la va a engañar? si ya usted le dijo lo que es le dijo que vale mucho que tiene mucho potencial entonces ¿qué la va a engañar? ya usted se lo dijo no lo repita más deje de ser tan intenso y regrese usted a la constelación de Orión y ya no voy a hacer así pero eso sí antes de regresar a Orión le pide perdón por las veces que de pronto le interfirió el proceso a ella porque aunque uno se da bien debe pedir perdón varias veces le pedí perdón pero no se no se interfirió el proceso no se lo dio no, un momento yo hablo con ella Roxana este amigo nuestro de Orión está diciendo que él te pidió perdón sí entonces lo perdonas no lo perdone el problema es suyo usted es la que guarda ese rencor usted es la que guarda esa rabia ese enojo en su corazón en cambio si perdona es usted la que se libera yo no le tengo enojo ni enojo pero no creo que se haya portado bien conmigo ay pero se portó bien contigo se portó bien te dijo que vales mucho te dijo que tienes potencial te dedicó tiempo de él te subió a la nave te hizo exámenes gratuitos entonces ¿qué más quiere? lo que pasa es que se me está no me lo sufrí mucho al proceso de este lo sufrí mucho ahora sufrí sufrí es pasado pues con perfecto infinitivo del gerundio sufrí quiere decir que ya no se va a quedar sufriendo más tiempo no no quiero yo estoy de acuerdo con usted entonces perdónelo si se lo perdone igual él ya sabe que lo perdonó no no sabe él sí sabe que le ha pido perdón pero él no sabe que usted lo ha perdonado sí lo sabe lo sabe no ya se lo pregunto hermano tú sabes que Rosana ya te perdó ah bueno entonces ya lo perdonó que está esperando para regresar a Orión tiene otras cosas que aprender todavía pues bailas aprende en Orión hay mejores profesores no pero ella no va a sufrir así ahora ella tiene las energías de luz no va a sufrir así antes no las tenía ahora no 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 importa ella debe cumplir su proceso sola porque ella sola es la que tiene que demostrar que ha sido capaz y que va a ser capaz y que tiene esa autoestima bien alta no despídase de ella y siga su proceso por ahora no como que por ahora no y por siglos venideros también no los siglos que faltan por venir ella tiene que ser libre de decidir su vida su existencia su campo astral entonces le pide perdón por las vidas anteriores que también la molestó un poquito no no sin peros pídale perdón no no ella me dio a entender que sí pero yo le pregunto Rosana este amigo nuestro de Orión te molestó en alguna vida anterior creo no me acuerdo pero creo que sí que bueno yo quiero hablar con él no no te acuerdas pero crees que tal vez posiblemente quien sabe listo muy bien hermano esta belleza inteligente no se acuerda pero ella cree que posiblemente tal vez quien sabe entonces es bueno que le pidas perdón por eso que le pide y ella sabe que le enseñé pero ella no entendía lo que le enseñaba ella se salía con sus emociones pero ahora se está entendiendo mejor que no no tiene que tener esas emociones negativas muy bien y además ella tiene un profesor que le enseña que es su papá que fue Rosa Cruz entonces despídase porque necesito hablar con el papá de ella Rosana este amigo quiere regresar a Orión entonces despídete porque necesitamos hablar con tu papá dale un abrazo astral y te lo aspires si dice que por ahora por ahora hermano antes de regresar a Orión retírale ese rastreador que le habías colocado ella ya no lo necesita retíraselo y además el rastreador es viejo si fuera nuevo yo soy el primero que le digo vea ese rastreador está nuevo para estrenar déjeselo que a lo mejor el día y el mañana ella lo necesita pero que va a necesitar un rastreador viejo ya fuera de tecnología no retíresle eso si se lo retira no 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 eso es un rastreador eso no es ninguna base de datos cuántica de alta tecnología eso es un rastreador lo que pasa que rotana tiene una tarea tiene una tarea que hacer con los bajos astrales y no va a poder hacerla sin esa energía no 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 le decimos al papá que el papá la pasa al papayo el papá el papá le ayuda no es que el papá es Rosacruz el papá no sabe no le decimos no ustedes están pero no el papá no sabe cómo ha quedado vea mejor dicho dígame usted cómo se llamaba para que así hablemos de manera más personal ¿qué nombre tenías? Uriel Uriel listo muy bien Uriel me parece que en ocasiones anteriores ya habíamos tenido tertulia ¿o no? me parece que sí esto no se acuerda usted también está sufriendo de memoria como yo Uriel usted y yo ya habíamos platicado antes hace muchos años ¿con usted? sí, sí, sí cuando yo también estuve en Orión a usted ya se le están olvidando las cosas bueno Uriel ¿qué más quieres que esta belleza te perdone? yo sé que se me perdona a todos pero le queda un poquito mamá no, no quíteles el poquito ya no necesita poquitos un poquito retíreselo también de una incomodidad porque no va a sufrir pero va a estar un poco un poquito incómoda pero no pero después a ella le faltan a ella le faltan todavía 36 años de vida humana terrícola que ya disfrute ese cuerpo esos 36 años que le faltan sí, eso no digo eso intento que se haga intento no que se haga ella va a ser feliz esos 36 años sí va a ser feliz al principio un poco incómoda no, no quitémosle la incomodidad también quítase la Uriel toda no le dejes nada bueno vea ya usted me está cayendo bien Uriel ya como que como que si quiero ser amigo tuyo sí bueno ¿qué más le vas a dejar de regalo ahora que ya regresas a esta belleza antes de irte ¿qué regalo le quieres dejar? quiero decirle que no sea congojo no, te es quitar el congojo eso suena muy parecido a gorgojo quíteselo el pajarito está diciendo que sí que se lo quite vea hasta las aves del cielo están diciendo que sí que le quite ese congojo a Rosana también le quiero decir que me da pena la situación de ella cuénteme qué situación de ella hábleme hábleme ese chisme dígame una cosa Uriel ella está enamorada ¿ese? sí ¿tiene algún enamorado por ahí? no ¿tiene algún pretendiente? ella quiere tener sí ella tiene un pretendiente sí pero a ella no lo quiere pásame ese chisme Uriel ¿y cuánto lleva con el pretendiente? no no hace un tiempo que pero ella no le cree no no lo entiende no sabe por qué él está detrás oye Uriel pásame el chisme y a ella le gusta ese pretendiente no ah no le gusta entonces no pero allí en Buenos Aires hay muchos que le pueden gustar no le ha llamado la atención ninguno de esos argentinos todavía no todavía no pero yo veo que ella sí tiene como ganas porque imagínate se hizo teñir el pelo de rojo se hizo mortilar parte del cráneo no todo ella todavía como que y ella está joven a ella le faltan 36 años y si fuera fea pues uno dice bueno es que es fea si fuera tonta uno dice es que es tonta pero inteligente con potencial entonces Uriel le aconsejas un pretendiente que lo busque todavía no lo puedo encontrar ah pero que siga buscando mi abuelo decía la pelirroja que busca la pelirroja que encuentra decía mi abuelo todavía tiene que lograr otras cosas no puede ah bueno pero le faltan 36 años que distribuye el tiempo que dedique 3 años a esos elementos que le faltan y los otros 33 porque 33 es un número bonito que lo dedique a ella ¿te parece bien? yo no la protejo ¿ah? yo no la protejo con mis energías no que la vas a proteger si la protege no se le acercan los enamorados usted no la puede proteger si lo que pasa es que está aprendiendo a sacar de verdad pero con energías buenas los bajos astrales no esperemos que ella disfrute esos años que le faltan ya no otra existencia que se dedique a eso deja quieto el celular no lo muevas déjalo ahí entonces Muriel le retiras eso para que ella pueda permitir que los enamorados lleguen a su corazón no tengan igual listo ahí sí estamos de acuerdo me parece bien estamos de acuerdo ¿qué más le aconsejas además de que abre el corazón? sigue la tarea conmigo no eso sí no usted se tiene que ir pues se tiene no usted hoy va a decidir regresar a Orión porque ya está su familia esperándolo y usted lleva ya mucho tiempo por fuera eso es mi familia también sí pero uno debe combinar uno debe repartirse ya estuvo mucho tiempo con esta familia ya debe regresar a la familia orionesa no es posible no es posible todavía ¿qué necesita? yo le ayudo ¿qué necesita? ¿quiere tomar energía de la mía para hacer ese salto cuántico? el de esta no es mía ¿ah? el de Roxana no es mía no, no tome la energía mía esto se está buscando una respuesta entonces listo aceptado porque no sabe toma la energía mía y hace ese salto cuántico entonces hágale pues hágale pues hágale tome la mía y eso lo busco para 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 obtener respuesta porque no está confundida no, no quítelo el confundido quítelo todavía paulatinamente va a saber más de mí y va a saber por qué toda esta tarea no, usted como que está muy intenso de que quiere seguir con esta belleza inteligente que tiene valor que tiene potencial entonces Rosana eres tú la que decides en última instancia yo no puedo decidir si permites que Uriel siga contigo porque él quiere aprender de ti o le aconsejas que él regrese a Orión mejor dicho como decía mi amigo futbolista el balón está en su cancha usted es la que decide estoy confundida no entiendo ¿qué quiere entender yo le ayude? quiero entender por qué por qué me había dicho me había contado que había hecho un proceso para mí para que me había dicho que primero iba a ser doloroso después no después iba a ser más amor más amor más amor y quiero quiero saber por qué me dijo que que mi ser de luz se tiene que unir a mi cuerpo físico y quiero saber no pero cuántas cosas quiere saber en una sola pregunta quiere tener todo el conocimiento de una enciclopedia no una sola cosa primero y después la segunda ¿qué quiere saber? quiero saber ¿quién es? ¿quién es? quiero saber ¿quién es? Uriel listo quiero saber respondida la pregunta es Uriel vamos con la segunda él me había dicho que yo antes de nacer en este planeta ya había logrado una generación y que ahora él con más potencial que antes después de varias vidas que pasé acá tiene que unir mi cuerpo de luz con esa generación para que se me acuerde quién soy de verdad y y se me acuerda estoy confundido no, no, no es que eso no es posible ¿cómo le van a unir la luz con un cuerpo de bajo astral con un cuerpo de bajas energías como es el cuerpo físico? eso es como unir las altas frecuencias con las bajas frecuencias no, no, no usted no entendió o Uriel no le supo decir no, no él me dijo que antes de nacer en este planeta yo había logrado muchas energías bonitas en mi ser en mi ser que estaba luminosa y que ahora por pasar varias vidas en este planeta yo no me acuerdo de de mi ser de mi ser no me acuerdo y para qué hay que acordar vea supongamos supongamos que esto en una vida anterior fue millonaria millonaria eso tenía de todo propio tenía esclavos tenía sirvientes una vida anterior y en esta nace en Buenos Aires y le toca barrer las calles con una escoba usted cómo se sentiría si recuerda que en una vida anterior fue millonaria y tenía esclavos se siente mal no, no uno cuando viene aquí tiene que olvidarlo de las vidas anteriores yo me recuerdo un poco de de esa vida pero yo yo me acuerdo que yo elegí venir acá pero yo quería cambiar el cuesta no, usted no puede cambiar las tareas que ya le impusieron es como el niño en la escuela que quiere cambiar de salón o quiere cambiar de grupo o quiere cambiar de año escolar no puede tiene que seguir el proceso con todos los compañeritos usted está en un proceso espiritual y usted no lo puede cambiar así yo quería cambiar mis emociones cámbielas cámbielas retire las tristezas o usted quiere tener tristezas bueno entonces saque las tira a la basura entregue las al recogedor de basura todas las tristezas no de ninguna fuera barra bien todas esas emociones negativas que quede brillante que quede reluciente esa mente barra también los enojos las rabias esas son energías de bajo astral barra todo eso pase la escoba que todo quede reluciente barra también los miedos viejos si hay alguno nuevo y lo quiere dejar déjelo pero si son todos viejos barralos con esa escoba todos no dejen ninguno que más quiere barrer hoy con esa escoba el miedo de la muerte pues barralo porque la muerte si es cierto usted si se va a morir barra por lo menos el miedo porque la muerte no lo puede barrer como la va a barrer la muerte mire que tal que usted se quedara aquí eternamente en este planeta en este valle de lágrimas no 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 barra el miedo pero la muerte déjela porque usted si se va a morir como le digo que no ¿y a dónde me voy a ir? listo ¿qué más vas a barrer? la confusión la confusión la barremos la confusión ¿y eso qué es? la confusión la confusión de que este ser me está hablando ah no 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 ¿y qué problema tiene que le hablen a uno los seres? cuando yo voy por allí por el parque me hablan diferentes personas a veces estoy aquí suena el teléfono y me hablan distintas personas y a uno es libre de escuchar o no escuchar pero los seres son libres de hablar ¿cómo le vamos a enmudecer a los demás el hablar? no podemos mi abuelo decía a palabras necias oídos sordos y ojos que no ven corazón que no siente usted es libre de escuchar o no escuchar ¿listo? ¿tú es preparada para esos 36 años que te faltan? yo pienso que ya está lista ¿qué le falta? ¿va a seguir buscando al enamorado? porque la que busca pelirroja pelirroja y puesta la verdad que no sé me gustaría saber qué significa que adquiera mi máximo potencial no sé qué significa repítimelo yo te lo explico mi máximo dice había unos días que vinieron me dijeron que necesitaban que se alcance mi máximo potencial no su máximo potencial ya lo tiene quiere decir que es muy inteligente que es muy capaz que usted todo lo puede que usted lo logra que usted es digna representante de la raza humana listo entonces ¿y cómo lo logra? no usted no tiene que preocuparse cómo lo logra eso es problema de su maestro el maestro es el que tiene que buscar cómo le enseña al alumno eso no es problema suyo usted suéltese déjese llevar suéltese sea feliz sonría abrace a sus hijas abrace a su hija abrace a su hija y tome mucho té que el té es muy bueno para las emociones entonces despídase Duriel parece que se fue si es que ya él se fue él se despidió bueno pero ahora bueno entonces prepárate que vamos a regresar voy a contar de unas cinco y abro los ojos como la Argentina más feliz de todo Buenos Aires uno te sientes liviana te sientes ligera como una pluma en primavera dos sigue regresando tres la Argentina más feliz de todo Buenos Aires cuatro preparada cinco toma el control abre los ojos ¿cómo te sientes? bien entonces te hago la pregunta que le hago a todas las argentinas ¿permite compartir la experiencia con otras campeonas? bueno entonces voy a suspender la grabación y dentro de un momento te mando el video a tu whatsapp adiós chao 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 Gracias por ver el video.